Hicieron imposible que estuviera acá a esta hora, pero seguramente ya todo resuelto lo tendremos el domingo que viene o el otro domingo. Rogelio Frigerio, buenas noches. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. ¿Se siente castigado el PRO por todo lo que le están diciendo? No, era esperable. Nosotros proponemos un cambio después de 12 años de un mismo modelo, un mismo gobierno, y evidentemente no es fácil para ellos abandonar el poder y van a hacer lo imposible para sostenerse. Nosotros tenemos que ganar, ellos no van a perder, nosotros tenemos que ir y ganar esta elección. Y creo que al final del día la gente va a terminar de decidir entre la continuidad y el cambio, y nosotros expresamos ese cambio y lo tenemos un mes, como bien plateaste, para seguir contándole a la gente qué significa ese cambio que proponemos. Ahora, a partir del caso Niembro se sucedieron una serie de denuncias, por ahora periodísticas, creo que todavía no hayan avanzado en la justicia, que han puesto o dicen poner en tela de juicio la mecánica de gobierno, la honestidad, la nueva política. El kirchnerismo quiere igualar para abajo, quiere decirle a la sociedad, somos todos iguales. La corrupción es generalizada, no hablemos de eso, hablemos de otras cosas. Y nosotros les vamos a decir que no, que no somos todos iguales, que para nosotros estos son temas gravísimos, los de la corrupción del gobierno, y que vamos a seguir denunciándolos, donde haga falta y cuando haga falta. No somos todos iguales. Nos vamos a negar a igualar para abajo en la Argentina. Ahora, Mauricio Macri dijo, esto no lo contestamos ahora, lo dejamos para después. Bueno, tampoco podemos salir a contestar todas las denuncias, como bien planteás, periodísticas. Para eso está la justicia. Ojalá que resuelva rápidamente la justicia las denuncias que se van planteando. Así nos ponemos a discutir y a debatir, si el gobierno lo acepta o lo admite, sobre los temas concretos que le preocupan a la gente. Bueno, por lo menos debate presidencial no va a haber. Lo lamento. Quizás sí, sin Scioli, que aparentemente no le dejan debatir, pero creo que el debate va a... Bueno, el debate argentino del 4 de octubre no se hace. Bueno, las televisoras retiraron su apoyo, ¿no? Bueno, Mauricio Macri quiere debatir, está preparado para debatir y va a insistir con que haya debate, porque me parece que es también lo que reclama la ciudadanía, ¿no? Escuchar las propuestas de mano o de boca de quienes están pretendiendo liderar el país a partir del 10 de diciembre. Rogelio, ¿la economía está pesando cada vez más en el cuadro electoral? Sí, y no por buenas razones. Está pesando porque hay un nivel de incertidumbre creciente, porque hace cuatro años que la economía no crece, porque hace cuatro años que no se genera empleo en nuestro país. Y a esta situación dramática, para muchos sectores de nuestra Argentina, se le suman, bueno, políticas o decisiones con mucha improvisación y mucho nivel de incapacidad por parte de los funcionarios del Ministerio de Economía, como la resolución de la Comisión Nacional de Valores de la semana pasada, que básicamente no contempló a la gente. Uno cuando hace medidas de política económica... Estamos hablando de la manera de evaluar los bonos en los fondos comunes de inversión. Claro, vos fijate que esa medida pretendió bajar el dólar legal con el que se envían divisas al exterior, el dólar bolsa, el dólar contado con líquido. Y lo consiguieron. 13, 14 pesos. Lo consiguieron, bajó, durante dos días bajó 60 centavos, ahora volvió a subir. Ese era el objetivo. ¿Por qué? Y porque el Ministro no se quiere ir como el Ministro más devaluador del gobierno más devaluador del mundo. Este es un gobierno que encontró el dólar, recordémoslo, a 2,90. Y lo llevó a 9,50, a 13, a 16. Depende del dólar, de los 6 dólares que tenemos, el dólar que uno elija. No hay un gobierno que haya devaluado tanto como el kirchnerismo. Y dentro de este gobierno, el Ministro Ficiló fue el más devaluador. Lo encontró a 6 al dólar cuando asumió. Y les molesta, les molestan las denuncias porque ellos saben que ser el gran devaluador implica jorobar a la gente. Porque las devaluaciones no son gratis. Y sobre todo, estas devaluaciones que no tienen como correlato una mejora de la competitividad, sino todo lo contrario. Lo que dice el gobierno de administración controlada del dólar, en realidad que es una devaluación diaria, periódica, cotidiana. Cada vez que el Banco Central le da la maquinita de hacer pesos para financiar la mala gestión de los recursos, la corrupción, el subsidio a los ricos que hace este gobierno. Cada vez que emite y que la gente no quiere los pesos que emite el gobierno, se devalúa la moneda nacional. Cada vez. Y esto es un proceso de todos los días. El gobierno lo intenta ocultarlo. Por eso surgen tantos dólares. Y precisamente esta medida, que intentó bajar un poco el dólar legal para sacar divisas al exterior, generó un 30% de pérdida de ahorro para los pequeños ahorristas y los jubilados en la Argentina. Esa es la mala práctica. Hay una cosa que yo leí, me causó un impacto, columnas periodísticas que decían que ese dato había sido dejado trascender un par de días antes y que alguien le había hecho algún gran negocio con esto. La verdad que no lo sé, pero suelen pasar estas cosas. Sería lamentable. Sería lamentable, insisto, porque en el medio de estas políticas está la gente. Los jubilados, los pequeños ahorristas que apostaron, aún frente a todo este panorama, a este gobierno que hace las cosas como las hace, igualmente apostaron al mercado de capitales en la Argentina. Pero explícame, la gente que había comprado bonos del Estado, que se los valuaban en 13 o 14 pesos, ahora se los quieren rescatar. ¿A cuánto les van a dar? ¿9 pesos? El dólar, el tipo de cambio oficial del Banco Nación, dice la resolución. Es decir, por eso te digo, perdieron más del 30% de sus ahorros. Y estamos hablando de muchos jubilados, el principal tenedor de acciones y de bonos en la Argentina es el ANSES, que obviamente también sufrió esta pérdida. Yo te pregunto, ¿le consultó Kicillof a Bocio respecto de esta pérdida? No, yo creo que más grave ni siquiera lo consultó a Scioli, pero esto es una impresión personal, porque esto a Scioli mucho beneficio no le da. Pero Kicillof no va a ser un personaje menor para un hipotético gobierno de Scioli. Y va a ser seguramente el presidente de la Comisión de Presupuestos en la Cámara de Diputados, si es diputado. O sea, pueden no tener este tipo de vínculo. Ahora, pero dólar a 16, el dólar que no existe, el blue, el negro, pero que hoy ocupa la tapa de los diarios. ¿Influye o no influye en la economía? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Fíjate que, entre otras cosas, posterga un montón de decisiones de inversión, de decisiones de exportación de los exportadores. Y el hecho de que haya, no uno, sino por lo menos seis tipos de cambio, también genera incertidumbre y evita que los exportadores liquiden su producción o que vengan inversiones a la Argentina. Vos tenés un dólar a 7, que es el dólar del campo, tenés un dólar a 12, que es el dólar ahorro, tenés un dólar a 13.50 más o menos, que es el dólar turista, tenés un dólar a 14, que es el dólar bolsa, tenés un dólar a 16, que es el dólar blue. Tenés un montón de dólares. El más virtual de todos es el oficial, el de 9.50, ese no lo encontrás nunca. Ni siquiera los importadores encuentran ese dólar, porque no te dejan importar, y muchos importadores importan a 14. Fíjate que la economía, evidentemente, no está seteada a ese dólar oficial. Ahora, Rogelio, una de las críticas que Scioli le hace a Mauricio Macri es que ha decidido que el dólar lo fije el mercado, y lo dice como diciendo, vuelven a los 90, vuelve el ajuste, Macri es el ajuste, la propia presidenta, digo, se ha acordado de Macri en los tuits de las últimas horas. Macri es el cambio, el cambio no puede ser más de lo mismo. Nosotros, de nuevo, venimos del gobierno que más devaluó en el mundo. Venimos de un ajuste feroz, un ajuste que son, que implican cuatro años de no crecer, de no crear empleo, y de tener una de las inflaciones más altas del mundo. Eso es el peor ajuste que hay. Entonces, el cambio no puede ser más devaluación y más ajuste, tiene que ser necesariamente otra cosa. El gobierno nos ha demostrado cuál no es el camino. El camino no puede ser la devaluación y el ajuste. Pero si vos pones el dólar que lo libra el mercado, el mercado te lo levanta. A ver, en la Argentina lo que tiene que hacer es lo que hacen todos los países de la región, lo que hacen Paraguay, Brasil, Colombia, Chile, Perú, en términos del tipo de cambio. Un tipo de cambio único, libre, administrado por el Estado. Porque el Estado tiene un rol importante en esto, que es evitar las grandes fluctuaciones de los tipos de cambio, que también afectan las decisiones de inversión y de creación de empleo. El Estado siempre tiene un rol. No puede no tener un rol fijando el tipo de cambio. Pero, por supuesto, no es algo que puede hacer sin convencer al mercado, además, de que el tipo de cambio tiene que ser un tipo de cambio lógico, un tipo de cambio de equilibrio, se le llama en la economía, insisto, con una intervención del Estado. Se llama el tipo de cambio flotante, administrado. Eso es lo que hacen el resto de los países de la región, menos la Argentina. Macri tuvo que reconocer cosas que antes no reconocía. Aerolíneas, Asignación Universal por Hijo, YPF, etcétera, etcétera. A ver, Asignación Universal por Hijo, no puede haber nadie en la Argentina que no esté obligado, si se quiere, el que no le gusta, a mantenerla y a aumentarla. La Argentina tiene 14 millones de pobres, 4 millones de argentinos que se van a dormir con hambre. Evidentemente, el gasto social no alcanza. Porque si no, no tendrías esta situación tan delicada desde el punto de vista social. ¿Es delicada la situación desde el punto de vista social en la Argentina? Es tremendamente delicada. Es lo más, el tema de agenda más importante de cualquier político en la Argentina tiene que ser el hambre y la pobreza. No puede ser otra cosa. De nuevo, en un país que le puede dar de comer a 400 millones de personas con mucha facilidad, tenemos 4 millones de hambre. ¿Y hoy hay hambre y pobreza en la Argentina? Bueno, digamos, el gobierno dejó de medirla, evidentemente. Esto también le molesta, pero de nuevo, no hay duda de que uno, lo midan como lo midan, uno de cada tres argentinos es pobre y uno de cada diez argentinos se va a dormir con hambre. Esta es la realidad de nuestro país. Si no lo admitimos, no podemos trabajar para cambiarlo. Y la forma de cambiarlo es, por supuesto, incrementar la ayuda social, pero también generar trabajo y salarios dignos. Esa es la forma de resolver este problema. ¿Y eso se arregla trayendo plata del exterior? Eso se arregla con inversiones. No importa de dónde vengan, necesitamos inversiones. Si podemos convencer a los 200, parte de los 250 mil millones de dólares de argentinos afuera del sistema, mejor. Si podemos convencer ahorro externo para que se traduzca en inversión productiva en la Argentina, también. ¿Y la Argentina es un país confiable hoy? Hoy no, claramente. Por eso la Argentina quedó a la cola en la inversión extranjera. ¿Y el solo hecho de cambiar de presidenta la vuelve confiable? No, tiene que ser un presidente que haya demostrado, en donde le haya tocado hacer gestión, que es confiable, que sabe hacer las cosas, que sabe manejar las cosas. ¿Vos vas a viajar a entrevistarte con el Fondo Monetario? El Fondo Monetario ya no... La Argentina es socia del Fondo Monetario. Todos los meses le paga la cuota, y sin embargo el Fondo Monetario no hace otra cosa que hablar mal de nosotros, básicamente por las estadísticas públicas. Nosotros necesitamos resolver el tema de las estadísticas. Es una vergüenza que la Argentina no pueda decir realmente cuánta inflación tiene, cuánta pobreza tiene. Eso lo tenemos que resolver rápidamente. Hoy como está el mercado, no te sirve pedirle plata al Fondo Monetario. No te sirve, porque el Fondo Monetario te pone condiciones, y las condiciones del mercado muchas veces hoy, para los países, no la Argentina, para Paraguay, Bolivia, Chile, Perú, Colombia, son mejores que las que te da el Fondo Monetario. Si yo quiero planes de inversión, quiero hacer caminos, rutas, dragar el vermejo, todas las cosas que tenemos en los planes que estamos proponiendo, necesito crédito, necesito financiación. Bueno, y si para obtener ese crédito es necesario acordar con los fondos buites o no? Necesitamos resolver el problema de la deuda en la Argentina. Bueno, dicen que ustedes van, si llegan a ganar asumen y van y les pagan. A ver, lo que hay que hacer es negociar a cara de perro, con el cuchillo entre los dientes, y con gran capacidad de gestión, para que el acuerdo, para que el hecho de que la Argentina pueda volver a los mercados, nos salga a todos los argentinos lo más barato posible. Este gobierno ha gestionado... Pero la cuestión es negociar y pagar. Hay que negociar y hay que resolver el problema de la deuda. Vos sabés que este gobierno, cuando empezó el proceso de acuerdo, acordate, Repsol, Club de París, etc., CIADI, en todas las cosas que hizo y negoció, negoció pésimamente más. Pago de más. Al menos con el Club de París pagó de más. No hay ningún país que haya pagado lo que pagamos nosotros con el Club de París. No logramos ninguna quita. El resto de los países... Llamó la atención el monto que pagamos con intereses. O sea, no cuidaron el interés nacional y no cuidaron el bolsillo de la gente, que es lo que nosotros tenemos que preocuparnos. Y después dijeron que Repsol nos iba a pagar y terminamos pagándoles 5.000 millones de dólares. Ahora hablamos de inflación. ¿Qué inflación hay hoy en la Argentina? El 14 o 15% del INDEC, lo que marca el Congreso, lo que dice la medición de la Ciudad de Buenos Aires... Y lo más confiable es lo de la Ciudad de Buenos Aires, porque es una medición transparente. ¿Y cuánto da eso de inflación? Eso da un poco más de 25%. Una barbaridad. Bueno, la Argentina forma parte, tristemente, del club del 1% de los países del mundo que tienen inflación. ¿Y cómo se hace para volver de ahí? ¿Cómo hacen el resto de los países? La economía avanzó en algunas cosas y en otras no. La ciencia económica. En lo que avanzó, indudablemente, es en la lucha contra la inflación. Por eso, solamente uno de cada 100 países tiene inflación. ¿Qué hay que hacer? Lo que hace el resto de los países. Uno podría decir, la inflación tiene muchas causas. Está el hecho de que hay monopolios y los monopolios fijan precios. Hay que combatirlos. 12 años tuve este gobierno para combatirlos, no lo hizo. Inflación importada, inflación de demanda, cuando el consumo crece más que la producción, que la oferta. Pero en la Argentina de hoy, la gran causa de la inflación es la emisión descontrolada de pesos. Descontrolada de pesos, de nuevo, para financiar el mal uso de los recursos públicos, la corrupción y el subsidio a los ricos. Gracias por haber venido, Rogelio Eugenio. Uno de los voceros económicos de Mauricio Macri. Nuestro próximo invitado ya se está instalando. Va a ser Roberto Bachman, analista, analista político, encuestador, titular de CEO. Roberto Bachman, buena noche, ¿cómo está?